Música 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 Hey, ¿qué pasa, mi bol? Hola, maquete! Aquí estamos con otra parte de la video-guía de New Super Mario Bros. Wii U Y bueno, continuamos con el archipiélago de Aníbal, esta vez con el mapa 2 Inmersión tropical ¿Preparado para el chapuzón? No! Ponte la ropa de buce tío Allá que vamos. No quiero! Eh, si, yo amo los mapas de agua Mario, es que todos los Mario Lo digo siempre, Mario y agua Es que no va a salir bien la cosa Nunca, aunque es peor Mario y hielo Con los pecesitos Y los chiquillos Los bloopers Y no olvidarse tampoco De las bolas con bichos que nunca se como se llaman Joder putola Yo no idea, pero Mira, ya está, ya el primer blooper Allá que viene Siempre el que putea es el que te persigue El pececito morado También, que no se clara Eso te creo que casi como se llama Pero también muy puto Y en el otro New Super Mario, ¿te acuerdas? Ostia, como para olvidarse El tiburoncito Joder, aunque eso era divertido Porque al sitio de la postre Era fuera del agua Había un poquito de agua Y bueno, si veis aquí Sale la primera estrellita Si, con paciencia La esperais Y eso La campeais, vale La campeais Y cuando salga Pues uuuh, salís ahí a A los saco paco ¿Has visto? He bajado la tubería Y salen moneditas, eh Que guay Si, si, si Tope guay Yo voy a chicharrando todo por el camino Claro, esto es Counter Strike 4.0 Que coño Desde cuando el Counter se le optimiza fuego Eh, joder Moraría tener magia Dijo que hay algún modo o alguna cosa No me está añadiendo más mínimo Si no jugamos al Doom 3 online Nooo Me gusta como sale Hay que meterse por aquí abajo Sin que os absorba de todo A ver, tú por la derecha Yo por la izquierda Vale Es decir que la moneda puede salir aleatorio, gente Así que hay que esperarla ¡Hay que campearla! Ahí está Mira por donde salió ¡Ah, ah, ah! Que me pinche el culo, tío No, no, no Y a ver, si esta tubería, señores Uuuh, pum, pum No botes tanto No, no ¿Qué es? Chupa Jajaja La corriente es muy fuerte en mí Jajaja Bueno, aquí atentos, gente Porque hay que coger la estrellita Y irnos corriendo A por una próxima estrellita Sí, pero no me cojan la mía, cabrón Mierda, pues vete tú corriendo Ya voy, ya voy, ya voy Ahora, metéis por la tubería A ver si más rápido si yo voy Sí Y ahora hay que darle A la caja de interrogantes de allá arriba, vale Rápido Rápido y furioso Rápido y furioso Rápido y furioso ¿Qué mal rollo? Eso será porque me he metido en la tubería, ¿no? A ver, baja, baja, baja Uuuh, no Bueno, no es nada Se puede hacer así perfectamente Es más Si te diste transformaciones Se lo dije Digo, es más sencillo hacerlo así Y ya está Total, se sacrifica una vida Y poco más, tío Pero si no lo llevas, no lo llevas Power up Aparte Muy bien, brother Estaba escapando Tenía que huir, bro Venía por mí Pues sal de ahí a toda pastilla Ya, ya, ya Pero... Sal de ahí a todo gas Es que sales tú primero, ¿no, vale? Ahora sale yo primero ¡Ay! ¿Por qué me has empujado? ¡Yo qué sé! ¿Por qué? ¡Eres gordito! Pues eso, que... ¡Uuuh! ¡Fuego! Lo ideal es que lo cojáis de la forma buena Si no tenéis vida, claro Nosotros somos dos Y también él se ha podido transportar Pero si no... Tienes que tener dos transformaciones Y no cagas nada ¡Mira, mira, mira, mira! Joder, me ha campeado el cabrón, tío He intentado salvarlo, pero... Pero... Joder, quiero salir de aquí lo antes posible Si es posible, claro Quiero salir lo antes posible ¿Qué haces? Eh, nada Bueno, vamos... Saltamos, saltamos Saltamos sobre la cabeza de nuestro hermanito Anda, bueno Agárrame ¿Cómo te agarro? No sé Agarra... ¡Ay! Vale ¡No! ¡No! Oye, tío Eres un troll de mierda, ¿vale? ¡Joder! Estaba probando a ver qué botón no tenía que soltar Que ya no me acordaba ¡Joder! ¡Casi me tiras al agua y me ahogas! ¿No ves que soy chiquitito? ¡No sé nadar! Pero eres... Tienes muy mala leche, tío O sea, yo te... Te iba a coger con todo mi amor Y llevarte a la bandera Y me abandonas Vale, vale Sí, y yo con todo mi amor Iba a crear con mi dedo potentoso Cuatro plataformas ¡Pero joder! Te había cogido Pero se has soltado No es mi culpa, tío Perdón ¿Qué quieres? Que da igual me crias a esas señoras Mala gente Y a ver chicos, ahora mientras vamos escalando estaros atentos porque aquí ya rápidamente a la izquierda os tenéis que meter a coger la primera Ya tenemos la primera monedita, yo me transporto porque mi hermano pues tiene prisa No, prisa no, si no salía para arriba tan como estaba, ¿sabes? Porque en el agua no se puede calcular la distancia Ay, lo dicho es que no se puede calcular la distancia, llegas a un momento en el que bueno, estás jodido Y aquí pues tenemos la segunda A ver Dejas de saltar la cabeza, uno a uno porque si no, ¿sabes? No lo sabes Y aquí deberías ir de darte hielo, así que perfectamente estamos equipados Uy, 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 tío han salido babas y todo Uy, subo más, subo más Y a ver, aquí, ahí está la tubería roja que hay que meterse para conseguir la tercera estrellita Este mapa es muy asqueroso, tío, si no frenas No frenas No frenas No frenas Es que es así, no frenas La ardilla, yo quería mi ardilla La ardilla está en este de aquí No, ardillita Mienta, monta la ardillita, montala Uy Porque aquí no se montan huesitos salvajes, ¿vale? Mala gente que sí, hombre, se estaba dejando Quita del puto medio Me ha quitado Podemos coger el pow pow Toma por culo huesito También puedes tirar el pow salvaje que hay ahí Aunque vamos, tampoco lo solucionamos, digamos, muchas cosas Porque os lo tiran ahí en las notitas esas Iría, pero no me tiro ¿Sabes? No me tiro de ti No te fías de mí Uy, yeah ¿Te fías de mí? ¿Por qué? Si yo soy la cosa más fiable del mundo Sí, 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 por supuesto No te digo que no Es de mucha confianza Exacto, tío Por favor Es de muchísima confianza Por favor, estamos locos Yo soy de desconf... Oh, Dios mío Lo que acaba de soltar por esa boca Esa boca enorme ¿Por qué me atornillas? ¿Por qué me está atornillando con el mando? Un poquito más arriba para que lo veas ¿Por qué me haces eso? Duele 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 Bueno Ok Este jefe es potencia máxima ¡Aprende, Darsous! ¡Aprende, Dios mío! ¡Aprende! Es lo que hay El efectivamente final es el único que se salva Siempre Bowser, Bowser está OP Bowser, Operino, Faperino Entonces digamos que ahí sí, ahí hay un nivel Y dices, ¡hostia! No lo he visto así que no tengo ni idea Pero Bowser es Bowser Bowser en Mario 64 Que era bastante joven Hay que cogerle de la suerte ¿Por qué le apuntara ahí a la bomba? Y cogerle a la bomba ¿Cómo me coso cuando dice la guía? Hay que cogerle de la bomba Mira, mira, mira ¡Madre mía! El fin del mundo Yo creo que cada vez... No, fuera bromas Cada vez va empeorando la niebla No, que tiene muy mala pinta Es el fin del mundo champiñón Está clarísimo ¡El apocalipsis! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pobre setas! Vale Así que nada chicos Con todos los que aquí Espero que os haya gustado Y si es así ya sabéis Comentad a suscribiros Y sobre todo lo más importante Gracias por aguantarnos Adiós ¡Sos felices muy a ellos! ¡Buen día, B-Ball!